¿Recordamos a nuestro cacique? ¿Trago la principal? El cacique, la principal. ¿Y le gustara alguna a la comunidad que tendría que ser primero? ¿Le gustara una secundaria? Pedirle el permiso a la principal. Ya tiene la experiencia, ¿no? Pedirle el permiso a la principal. ¿La principal qué diría? ¿Que sí o que no? Que no. El egoísmo de las mujeres, ¿verdad? Una persona que le ayudara a creer el bohío, las cementeras, los niños, hablar con el cacique esté lejos, todas las ventajas que hay que tener una secundaria, entonces diría que sí. Si decía que sí, podría comenzar el ritual de corteo. Si decía que no, tendría que quedarse quieto hasta que le dieran esta autorización. Si llegase a pactar o morir esta principal, el cacique tendría que guardarle un luto de abstinencia durante seis años, castigo por no haberla cuidado como ella merecía. Era tal el poder que tendría esta mujer sobre este hombre, que era la única que le podría castigar, sancionar o incluso devolverlo a la cueva para que reflexionara en el tiempo que ella creyera necesario. Eso último no ha cambiado, ya no la cueva, pero es el sofá.